Soy Vincent Legault, soy francés y soy vicepresidente de empaque para el Grupo CIDEL, así que lidero el Grupo de Empaque CIDEL a nivel mundial. Hoy en día nuestros desafíos son en realidad muchos, el principal es obviamente asegurarnos de que nuestro cliente entienda bien que el PET es una solución muy sostenible y además tiene un rendimiento muy alto que protege el producto, esa es nuestra misión en el sector de packaging y hemos desarrollado soluciones para asegurarnos de que en realidad no comprometemos ni la sostenibilidad, ni el medio ambiente, ni el rendimiento del producto, lo cual es realmente nuestro objetivo. Una de las grandes posibilidades sería obviamente ofrecer un diseño de empaque muy atractivo con un gran nivel de variedad y diversidad, así como muchos SKUs, por lo que realmente proporcionan a los clientes el producto que necesitan cuando lo necesitan. Además de eso, veo que hay un fuerte mensaje acerca del peso ligero, que también es muy bueno para el medio ambiente, muy bueno para los costos de este empaque y creo que nos gustaría que los clientes aprecien el hecho de que estamos manejando un empaque muy liviable. El peso ligero en un empaque es una muy buena solución, además de que reduce nuestra huella de carbono, por lo que para mí este es uno de los desafíos que tenemos, asegurarnos de que nuestro consumidor acepte que un envase puede tener alto rendimiento, pero también un peso ligero. Creo que el mercado es muy dinámico, creo que se han creado muchas referencias, tal y como se han visto durante la conferencia, y creo que los consumidores saben exactamente lo que quieren, así que una de las verdaderas oportunidades está en el desarrollo de productos específicos, empaques específicos para tales demandas específicas. Uno de los grandes resultados del PET es la seguridad del producto y la vida útil, por lo que no comprometemos el tener una vida útil más larga en la seguridad del producto. Y como se dijo anteriormente, cumplimos plenamente con el reciclaje. Nosotros sabemos que el reciclaje es un parámetro clave para el material plástico, y el PET confirma la capacidad constante de reciclaje.